¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Libera las Días. Se dio inicio el programa de Brigadas Móviles para Atención y Combate de Violencia y Maltrato hacia los Niños y Niñas del Estado de Veracruz, del DIP Municipal en Coatzacoalco, en colaboración con la Agencia del Ministerio Público Especializada, el cual pretende llevar a cabo continuamente este programa al menos una vez al menos. Estamos con mucho gusto y en colaboración, como dijimos, del DIP de esta ciudad, por lo que esperamos que esta voz se corra y podamos atenderlo, si no es aquí, en la Agencia del Ministerio Público Especializada, que está ubicada precisamente aquí a media cuadra, sobre 16 de septiembre 301, en esta ciudad. Este es un programa que se va a estar llevando a cabo una vez por mes y se está haciendo de forma simultánea en todo el Estado de Veracruz. Gracias. Los adultos, en los menores, como decía yo ahorita, es de manera indirecta. Lo que queremos es terminar o tratar de radicar en la medida que se pueda la violencia entre los padres. ¿Para qué? Para que de manera indirecta no le afecte a los hijos, que finalmente somos los más violentados en este caso o los más que tenemos. Así un maltrato directo o una afectación directa y con dolor o así un menor, pues es muy mínimo, no son muy mínimos, pero lo regular son la violencia que sufren dentro de la violencia. Se realizó la inauguración del curso de blindaje electoral hacia servidores públicos municipales en el Casino Petrolero, donde se dice qué no hacer durante las jornadas electorales, afirmó el contralor del Estado de Veracruz, Iván López Fernández. Bueno, el programa va encaminado hacia servidores públicos municipales. Tiene como objeto que los servidores públicos conozcan las reglas de lo que se tiene que no hacer durante la jornada electoral. Es instruido directamente por el gobernador del Estado. Y bueno, la idea es que coordinadamente con la Secretaría de Gobierno, a invitación, se les está convocando a los municipios. Afortunadamente tuvimos una buena respuesta. Todo el mundo creo que le interesa. La intención es tener una buena jornada. Es de las prioridades de nuestro gobernador el hecho de poder tener una jornada ejemplar en cuanto al sufragio y lo vamos a lograr. En el momento de haber leído ese artículo era va a poder mi hijo cuando tenga hijos decir mi viejo fue un hombre operador. Agustín Dani, coordinador del Carnaval de Coatzacoalcos 2012, dio una conferencia en el anexo del Palacio Municipal y anunció el primer recorrido como uno de los más importantes, el cual tendrá 30 carros alegóricos, 30 comparsas, 15 batucadas, 12 bandas de marchas y el primer concurso de Marching Band en punto de las 19 horas este 22 de marzo. El desfile de Carnaval tenga algo muy singular y lo singular que va a tener el primer desfile de Carnaval pues es este concurso de Marching Band. Tenemos 12 bandas de marchas registradas. Cada banda de marcha tiene más de 100 elementos lo que nos va a dar un gran espectáculo un poco como lo que pasa en el desfile de las Rosas. Bueno, así lo vamos a ver ahora en Coatzacoalcos. Una hora después del inicio tradicional y esto se deriva para que demos la oportunidad para que la gente que trabaja salga de sus labores, vaya por su familia y se incorpore al Carnaval. Esto quiere decir que el primer desfile de Carnaval va a iniciar a las 19 horas. Este año se están haciendo grandes esfuerzos porque sea un espectáculo visual, que vean las cosas nuevas, lo de las bandas y además de que la mayoría de las compas están formadas por ciudadanos de Coatzacoalcos, que eso nos debería de ir a ver mucho. Podemos divertirnos, comprar cosas y aparte también podemos jugar, podemos jugar, ver al desfile y también podemos divertirnos. Yo invito a todo el pueblo, a todos los alrededores de aquí, de nuestra ciudad, a Minatitlán, a Nachital y a gente de la región sur para que venga a apoyarnos y a mirar este Carnaval que sea muy hermoso y esperemos que venga toda la gente. ¡Gracias!